Como broche de oro a la vigésimo séptima edición de la Semana de las Ciencias Naturales organizada por la Asociación Amigos de Arnedo y en el marco de la exposición de setas y plantas que acogió el recibidor del Teatro Cervantes, se entregaron los premios del XIV Concurso Infantil de Dibujo sobre la Naturaleza. En total se recibieron más de mil trabajos de los alumnos de los tres colegios arnedanos, la Estación Sagrado Corazón y Antonio Delgado Calvete, que dejaron ver sobre el papel su sensibilidad hacia el medio ambiente. En el concurso de Naturaleza de los tres colegios de Arnedo, Sagrado Corazón, la Estación Delgado Calvete, han batido récord la colaboración de educadores, profesores y alumnos, la participación de mil cincuenta alumnos, con unos dibujos maravillosos. Todos los dibujos son de una calidad digna de conservar. Así que en el museo vamos a devolver al colegio los dibujos para que los niños lo guarden, porque cada dibujo es un mundo, cada dibujo está lleno de ilusión, de cariño, de coraje y lo que es más importante, están llenos de sensibilidad por la rica naturaleza que tenemos en el parque del que ayer celebramos la 25 edición de su construcción, el Parque del Ciraco y en toda la vega de Arnedo. Acompañado por las autoridades locales, el director del Museo de Ciencias Naturales, Santiago Jiménez, procedió a la entrega de premios a los ganadores en las distintas categorías. En la de primero y segundo de primaria, la tercera clasificada fue Amelia Jiménez. El segundo premio fue para Clara González y el ganador en esta categoría fue Marcos Pascual. En la categoría de tercero y cuarto de primaria, el tercer premio fue para Candela Fernández Velilla. Silvia Sáenz fue la ganadora del segundo premio. Y Elena Zapata se llevó el primer premio. En la última categoría, la de quinto y sexto de primaria, el tercer premio se lo llevó Samuel Argay. El segundo premio de la categoría fue para Elena Sáenz. Y Sandra Pascual fue la ganadora del primer premio. Repartidos los galardones a los ganadores de este concurso de dibujo desde el Museo de Ciencias Naturales, también quisieron agradecer la colaboración e implicación de los tres colegios arnedanos en este tipo de iniciativas. Y a los representantes de todos ellos se les hizo entrega de un fósil de hace más de 500 millones de años. Un bonito detalle con el que se dio por clausurada la vigésimo séptima edición de la Semana de las Ciencias Naturales.